buenos días hoy es 24 de mayo 24 24 aquí vamos los tres ven y canelo y yo a canelo marcando todos los árboles y que celebramos hoy si te llamas maría auxiliadora es tu salto maría auxiliadora maría auxiliadora maría auxiliadora por fin es viernes 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 se ha puesto nervioso se ha puesto nervioso se ha puesto nervioso venga vamos venga que por aquí pasa el tram vía canelo marcando como siempre siempre se ha puesto nervioso siempre se ha puesto nervioso siempre se ha puesto nervioso no va bien canelito mirar el autobús mirar la policía si 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 maría Vamos por aquí Vamos a cotillear ¿Qué hacen dos coches de policía ahí? ¿Se han pegado una hostia? Puede ser También puede ¿Qué hayan atropellado Una persona? Cosa que no me extrañaría Teniendo en cuenta Lo que sucede siempre En ese cruce El coche gris Está Pasado No, vamos por aquí Vamos a cotillear No es que cotillemos Sí que cotillemos Porque es nuestro paso Si hubiese sido nuestro día habitual Normalmente Cualquier día de la semana Pues lo hubiéramos pillado justo Ahí mismo Vamos Ya han pillado Están haciendo fotos Pues todo eso pasa Pues O lo que pasa Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hoy se están portando bien Hoy se están portando bien Porque hay dos coches de policía Vamos por aquí Vamos por aquí María auxiliadora María auxiliadora María auxiliadora Este año es viernes María auxiliadora El año que viene Pues será Sábado El año que viene Por fin es viernes 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 Voy de manga corta Pantalones cortos ¿Por qué? Porque va a hacer calor Porque hace calor A las seis de la mañana Hacía la verdad Fresquete Fresquete Pero de taparse con una chaqueta ¿Por qué? La brisa La brisa A ver La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura es de 17 grados Se nota Se nota Que esta mañana Es un poquito más fresca Que ayer Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos El tranvía Ya no lo vemos Porque está pasando Justo por detrás De los arbolitos De los arbolitos ¿Lo habéis visto Por ahí de atrás? La oruguita verde Miradla por ahí La gente está pitando Venga vamos Vamos Que estoy cansada Que estoy cansada Ya llevamos mucho tiempo Pocos de tap Pocos Pocos de tap Pocos 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 ¿Se ha ido ya la policía? ¿Se ha cansado? ¿Eh? Es viernes ¿Ya se ha decidido irse? Porque era mucho trabajo Hacer dos fotos con un móvil ¿Qué pensáis? ¿Pensáis lo mismo que yo? ¿Están ahí? Ahora lo averiguaremos Venga vamos Que vienen parretes Venga Deja el de rollo Un, dos, tres, cuatro Mira el autobús rojo Del colegio de San Pablo Otro coche Otro coche de policía Que eran pocos Para hacer una foto con el móvil ¿Qué pensáis? Son poquitos Estamos a ver si nos saltamos del semófono Nos estamos saltando Nos saltamos del semófono ¿Qué decís? Venga vamos Venga vamos Ay el tranvío También policía Acidente Y todo un poco Vamos Eh Eh Vamos 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 ¿Qué pensáis? Están cansados de hacer una foto con el móvil Este es el coche accidentado Este es el policía Vaya manía con saltarse el semáforo en rojo Aquí Aquí Ahí allí el blanco Es el otro coche accidentado Venga ya ¿Por qué? Porque vienes Vamos con prisas Ha venido otro coche de policía ¿Qué harán? ¿Harán fotos? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Venga que nos toca Vamos que nos toca Venga ¿Nos tocará? Como siempre Bueno chicos y chicas El video va llegando a su fin Autobús Acidente Transvía Coche Saltándose el semáforo Hoy hemos pillado de todo ¿Qué ha hecho policía? Nada ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué vamos a regular el tráfico? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno pues gracias por haberme acompañado Por estar ahí Thank you so much Y seguramente esta tarde Pondré otro video ¿Vale? Porque sé Que os gusta ¿Eh? Y hay que ver a canino Ya ven Hasta luego Hay que ver a canino Gracias.